La conversación que estamos haciendo en esta presente gestión, que se va a llevar a cabo el 31 de mayo, es un área académico, cultural y de integración con los futuros bachilleres de la gestión 2024 de los diferentes establecimientos educativos. Esto con la intención de hacer que todos los estudiantes de las diferentes unidades escolares puedan conocer nuestra facultad, puedan conocer las carreras que nosotros impartimos, es decir, las cuatro carreras que es de administración de empresas, con teoría pública y ingeniería financiera. De esa manera se ha visitado... El Rally Cultural se realizará el 31 de mayo recorriendo diversas facultades en el campus universitario, actividad que también cerrará los festejos de la Facultad de Ciencias Económicas. El Rally Cultural, como su nombre dice, tendrá cuatro mesas, la cual integraremos a toda la universidad porque va a darse a cabo en este campus universitario. Ya hemos hablado con los distintos decanos para que nos den un espacio, entonces partimos de aquí de la facultad, seguimos con el edificio de la Rally CIT, ahí habrá un primer cuestionario que es de Cultura General, y de ahí pasamos ya a la Facultad de Humanidades, de Humanidades a la Facultad de Tecnología, y de Tecnología nos vamos a Agrícolas y Forestals y terminamos aquí con una demostración de talento. En cada mesa habrá cuestionarios donde... ¡Gracias! ¡Gracias!